Nos hemos venido aquí a Holocuilta para probar dos clases de pupusas y desmentir por completo el mito son mejores las pupusas de comal o son mejores las pupusas hechas a plancha lo vamos a averiguar en este vídeo quisimos comprobar si las pupusas hechas en comal son más ricas que las pupusas hechas en plancha y para eso nos dirigimos nada más y nada menos que a Holocuilta en un lugar conocido como el triángulo en este lugar las pupusas se hacen en comal desde la década de los años 30 para los que no saben tengo cuatro años de no venir aquí Holocuilta ya sé que estoy pecando como salvadoreño pero esta vez estamos haciendo un vídeo específicamente de Holocuilta y por supuesto de las pupusas muy bien nos hemos venido a probar las pupusas hechas en plancha luego vamos a probar las pupusas hechas en comal y vamos a ver cuál es la real diferencia todo esto miren esta es la pupusas hechas en plancha mire el queso solo miren esta esta calidad de queso de este quesillo esto es lo que nos encanta a nosotros los salvadoreños y miren no puede faltar esta parte miren esta parte creo que cualquier salvadoreño está de acuerdo conmigo en que esto el quesillo quemado este quesito quemado no puede faltar en ninguna pupusa de salvadoreños y si falta bueno entonces ya baja un poco de calidad vamos a prepararlas como bien saben lastimosamente pues aquí no hay no hay un tenedor para agarrar lo voy a agarrar así no deberían en verdad yo ya me lavé las manos y todo pero debería haber un tenedor la semana no veo donde está el tenedor pero bueno ya está aquí y hay mucho viento acá hay demasiado viento y acá está la salsita miren miren esta salsa por favor ok se mira aquí realita pero miren esta salsa es la que yo digo miren la revuelven y miren esta está espesa así es una salsa de tomate de calidad espesa espesa miren una calidad esto es lo que nos encanta miren señores ay si se fijaron ahí había un poquito de orégano esas hojitas de orégano no pueden faltar porque le dan un sabor exquisito a esta salsa y al curtido van a decir ok le echaste demasiada salsa si le eché mucha salsa porque no se me encanta como sabe decir y bueno ustedes saben verdad agarran el pedacito de pupusa que se van a comer no es que les esté enseñando a como comer verdad pero es que el cielo este es el cielo señores ese es el cielo y bueno al fin estamos aquí en frente de el triángulo el famoso lugar donde se originaron las pupusas aquí en holocuilta y donde todavía se hacen en comal vamos a probar a ver qué tal están y bueno ya estamos aquí en el lugar conocido como el triángulo donde venden pupusas de comal de hecho este lugar es bastante famoso por vender pupusas de comal y vamos a probar si es cierto que son más ricas que las de plancha para ser sincero yo he probado creo que dos veces las pupusas de comal o sea hechas en comal no soy muy bueno no soy muy conocedor verdad de ese tipo de pupusa hecha en comal así que aquí vamos a probar a degustar casi que por primera vez este producto y verdad vamos a calificarlo por así decirlo en el triángulo hay actualmente 11 pupusas pero todas se caracterizan porque preparan su producto en comal de barro entre los comerciantes se encuentran Ana María Méndez cuya familia se inició en esta actividad desde 1936 ok a continuación vamos a probar las pupusas hechas en comal miren qué delicia son grandotas y ahora pues la salsa la salsa de tomate bueno esta no está tan espesa pero vamos a probar qué tal una salsa siempre tiene que estar un poco espesa una salsa de tomate buena vamos a probar y vamos a ver aquí podemos ver que la textura del queso es bastante o sea y la demasiado se me está haciendo agua la boca la verdad y la demasiado el queso y son de arroz estos son de arroz son buenísimas y vamos a probar no me sabe tan diferente la verdad están ricas están buenas y me gustan bastante pero siento que son iguales aunque el sabor si es algo similar cabe recalcar de que estas son un poquito más tostadas o sea el crujiente se siente mucho más eso pues le añade un poco de más disfrute y segundo de que no tienen tanto aceite o sea son casi que no sé no tienen tanto aceite eso es buenísimo porque porque te ayuda bastante a ti al corazón a tu salud y bueno aquí estamos con win méndez y me llama la atención a usted preguntarle por qué en comal por qué prefirió hacer esta modalidad de pupusas hechas en comal es que esta es una descendencia que traemos ya mi familia fueron los pioneros de acá del lugar y así es como empezó la historia de aquí en la como lo culta que los antepasados y los antepasados hicieron viajes y ya la hacían en comal de barra así es como nosotros ya venimos heredando eso de hacerlo en comal de barra wow eso es bien interesante yo esto que me está contando él no lo sabía o sea que prácticamente estamos en el epicentro de la pupusa aquí en lo culta cabal así es porque la pupusa aquí nació en 1938 fueron heredados los fueron hechas por las familias blanco y familia méndez este triángulo este triángulo prácticamente es donde inició todo aquí inició toda la pupusa iniciaron todo o sea que la respuesta que él me está dando prácticamente es que esto se trata de algo más cultural que simplemente por querer hacer más mal no se trata sólo de que a la quiero ser en comal sino que prácticamente es una herencia cultural que cae sobre los hombros de will sinceramente me flota la cabeza realmente saber toda esta información yo no sabía nada y creo que muchos de ustedes quizás no sabían acerca de esto pero bueno otra pregunta que quiero hacerle usted es desde qué edad comenzó usted aquí yo yo tengo como 20 años de estar acá 20 años 20 años pero mamá todavía todavía viene ella tiene 60 años de estar tiene 60 años de estar acá ok prácticamente ella está desde los inicios en una de las de las familias y empezó a los a los 10 años empezaron bien estudiaron sino que se dedicaron solo a negocios usted sigue la receta prácticamente de ella de ella de mi mamá wow acabo de probar una pupusa milenaria prácticamente o sea una de las cosas más antiguas que existen aquí en la oferta de otro mundo bueno además de eso me gustaría también preguntarle qué horarios maneja usted a cada tarde de la mañana para que ahora trabajamos todos los días desde las seis de la mañana de lunes a viernes desde las seis de la mañana hasta las siete y media de la noche y a fines de semana desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche aunque yo sé que si yo vengo un sábado aquí todavía a las ocho de la noche está abierto aunque bueno ya saben aquí muchas gracias bueno las cosas estuvieron riquísimas y ya saben verdad si quieren probó si quieren probar pupusas antiguas milenarias hechas en comal y con un sabor riquísimo y crujiente así está ok he llegado a la conclusión de que cada cosa tiene lo suyo ok voy a describir un poquito acerca a la propuesta de comal y me di cuenta de que son más crujientes están más tostaditas y saben un poquito a humo el humo de la madera verdad lo que le ponen abajo del comal esa es una de las características de la propuesta de comal a muchas personas eso les gusta verdad yo no le di mucha importancia eso el sabor si era un poquito igual ahora bien son menos grasosas eso sí ok pero eso sería mi opinión a mí me gustan más las de planchas pero ya sería tu gusto verdad ya tú decidirás cuál es la que te gusta más realmente si nunca has probado las pupusas de comal yo te invito a que las pruebes porque para mí si tienen algo diferente ok tienen algo diferente tal vez no en el sabor en sí sino en la textura y si tienen ese poquito de sabor ahumado verdad pero será que tú la pruebes pero será que tú la pruebes y algo que se me llamó mucho la atención es que prácticamente yo estaba probando una pupusa muy antigua o sea ese triángulo que está ahí no es algo nuevo realmente es algo muy que lleva muchísimos años ahí o sea desde los años 30 empezaba la segunda guerra mundial y ya ya eso ya estaba ahí bueno eso ha sido todo por nuestra parte recuerda que somos wikisibar el lugar donde te enteras del turismo y la gastronomía de el salvador y y y y y y y y y Gracias por ver el video.